Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah Eres una diabla Baila mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como bailas Del uno al diez, tú eres un millón Si te vas conmigo, puro Cristian York Vendí Valenciaga, pa' ti me sobra lana Lo que quieras mi amor, mi chula princesa Te bajo la lona y si te dejas verás que ninguno No te va a dar lo que yo te voy a dar Ah, 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 ah No te va a dar lo que yo te voy a dar No te va a dar lo que yo te voy a dar